hola hola soy Anakin Raider subo noticias tops y tutoriales sobre videojuegos les recuerdo que subo vídeos en español solamente de lunes a viernes y vídeos en inglés los días sábados y domingos en el día de hoy les traigo un top de los 10 mejores juegos de supervivencia para pc de baja gama a la fecha así que si tu vecino votó a la calle una pcr vieja de hace 10 años que esperas pausa este vídeo y va a recoger la que de seguro te servirá para jugar todos estos juegos el orden en el que aparecen estos videojuegos realmente no importa pues todos son muy buenos estos juegos son 100% gratuitos todos los pueden descargar desde la aplicación de steam les dejaré el enlace en la descripción del vídeo por si no la tienen la mayoría de estos juegos de supervivencia tienen modo para un jugador pero también tienen modo multijugador online así que seguro los podrás jugar con tus amigos ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno señores en el puesto número 1 encontramos a un turn and turn es un juego de supervivencia gratuito que les recomiendo 100% acá les cuento algunas de las muchas cosas que se pueden hacer eres uno de los pocos que aún no se ha convertido en zombie mantenerte así será todo un desafío y no solo son los zombies la naturaleza estará en tu contra para hacerte la vida más difícil recolecta frutas y verduras silvestres planta un cultivo pero eso sí asegúrate de que llueva busca calor y reguárdate de las ventiscas en anterior también tendrás que lidiar con otros jugadores en línea arrestan los bandidos con esposas y vendan los ojos como una estrategia no letal lucha con todo tipo de armas asalta los campamentos enemigos usando cargas y detonadores y roba su botín y en el puesto número 2 encontramos a stay out stay out es un juego de misterio y supervivencia con elementos de disparos y exploración descubre un mundo lleno de peligros y eventos increíbles que tiene sus propias leyes y principios convierte en uno de los stalkers personas que viven el romance de lo desconocido capaces de superar cualquier prueba en busca de artefactos en el territorio de la zona de alineación echa un vistazo más allá del borde de lo desconocido donde los secretos de la naturaleza y los peligros mortales esperan a los temerarios en cada esquina conoce y explora laboratorios secretos formas de vida de origen desconocido anomalías misteriosas y artefactos extraños que desafían nuestro conocimiento de las leyes de la naturaleza todo esto en el enorme mundo de stay out y en el puesto número 3 encontramos a nomad nomad es un juego de supervivencia sandbox casa mata fabrica y sobrevive encuentra alimentos bebidas armas municiones y suministros médicos construye una base para protegerte de todo y de todos ambientada años después de un apocalipsis el mundo está demasiado crecido roto y abandonado explora la enorme isla de 4 x 4 kilómetros cuadrados para encontrar equipo y botín que te ayuden a sobrevivir la supervivencia es clave busca comida y bebida en toda la isla o simplemente mata a otros por ello busca artículos médicos para curar huesos rotos y heridas profundas encuentra armas y municiones y caza a otros jugadores conviértete en un bandido sediento de sangre o en un héroe que ayuda a los demás depende totalmente de ti en el puesto número 4 encontramos a perdición perdición es un juego de disparos en primera persona para un solo jugador con combates vertiginosos y narraciones ambientales una historia de venganza reivindicación y supervivencia como el último hombre con vida james beckett no se tendrá ante nada para destruir la nave nodriza alienígena y vengar a sus seres queridos vence a las oleadas implacables de seres sobrenaturales y temibles en el puesto número 5 encontramos a new frontier señores new frontier es un juegazo de supervivencia ambientado en el salvaje oeste allí podrás prosperar construir tu refugio hacer crecer tu base de operaciones fabricar nuevas armas equipos formar una pandilla con tus amigos y crear alianzas con otros jugadores para conquistar la tierra el mundo expansivo de new frontier con diferentes biomas está abierto para que lo explores y te establezcas extrae recursos comercia con npcs y con otros jugadores visita bain bank una ciudad segura en un mundo sin ley y hostil también si así lo deseas puedes saltar las casas de otros jugadores y robar su botín tormentas mágicas llueven sobre la tierra de new frontier criaturas místicas de otra dimensión están entrando en nuestra tierra para cazar y destruir protege la tierra protege tu hogar y protege a tus amigos y en el puesto número 6 encontramos a infestation the new z the new z infestation the new z es una experiencia de modo multijugador gratuita experimenta un survival shooter masivo de modo abierto con una experiencia dinámica de jugador contra jugador en diferentes modos de juego y mundos descubre tres modos de juegos gratuitos independientes en un solo juego el mundo abierto experimenta el aspecto pvp tradicional de the new z en open world los jugadores tienen la opción de jugar en mapas tradicionales o mapas de combate cuerpo a cuerpo más pequeños el botín es común creando una experiencia más orientada a pvp realiza misiones conquista territorios y lucha contra otros clanes en este intenso modo de juego supervivencia busca crea y sobrevive en un mundo abierto masivo encuentra los mejores lugares de botín con tus amigos pero ten cuidado podrías encontrarte con algunos zombies molestos o incluso con otros supervivientes modo competitivo agrúpa te juega solo en grupos de 5 asciende el sistema de clasificación en este nuevo modo de juego intensivo y de ritmo rápido y en el puesto número 7 encontramos a cera survival cera survival es un juego de disparos de supervivencia de mundo abierto centrado en la acción pvp y pv e incursión en busca de recursos solo o con compañeros de equipo construye y defiende tu base cuida tu equipo y sobrevive contra viento y marea tú eres el cazador pero también eres la presa y en el puesto número 8 encontramos a world online world online tiene como objetivo mantenerse fiel a la visión original del sandbox con extensas tierras fluidas sin instancias y una verdadera experiencia de mundo abierto world online ofrece oportunidades ilimitadas para que escribas tu historia reclama tu derecho en cualquier parte del mundo y construye estructuras completamente personalizadas haz la guerra en nuestro servidor pvp con la guerra de reino contra reino o concéntrate en la creación y exploración en nuestros servidores pvp y en el puesto número 9 encontramos a creatives creatives es uno de los juegos de construcción aventuras sandbox mejor calificados en steam es un juego gratuito con un enfoque justo de monetización que mantiene el juego principal 100% gratuito únete a los millones de jugadores de todo el mundo que eligen creatives un mundo enorme y reactivo comienza tu viaje en tu propio mundo privado con un horizonte que se extiende durante días en todas direcciones descubre biomas exóticos criaturas extrañas que se defienden cavernas misteriosas llenas de sustratos peligrosos materias primas y tesoros raros la supervivencia no será fácil desde un comienzo y en el puesto número 10 encontramos a wild terra online wild terra online es un juego de rol de supervivencia sandbox es un mundo medieval completamente controlado por el jugador tendrás que sobrevivir en un bosque lleno de depredadores construir un refugio y mejorar tus habilidades artesanales domar animales y luchar por tesoros puedes convertirte en quien quieras y hacer lo que quieras ok amigos espero les haya gustado este vídeo dejen like comenten lo que quieran activen la campanita y como siempre si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sean felices ana quien les dice los dejo chau chau